¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, que se encuentre! ¡Ale, ale, ale! ¡Monga la base, hermano! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Por favor, la base! ¡Por favor, la base! ¡Ale, ale, ale! ¡Tres, dos, uno, dámelo! ¡Monga la base, hermano! ¡Vamos! ¡Ya eres el skinny! ¡Cállate, que yo vengo! ¡Te como como un panini! ¡Ale, que lo digo, aquí, compadre! ¡Yo patrocina Quixani! ¡Tu patrocinas a la limpieza de tu madre! ¡Pobre, coño! ¡Crebito! ¡Cobre, coño! ¡Este maricón que soy un salchichón! Yo soy un salchichón, yo soy muy sensual, eres un marido ¿Qué hermano? ¿Saben lo que pasa? Me comen todo el pito Se fuman porra y va de machito ¡Tiempo! ¡Un ruido chavales! ¡Un ruido!